El mundo está mal y hemos de reaccionar rápido. Juntos podemos. No debemos dejar comida en el plato, ya que se tiran 604 millones de kilos de comida al año. Unas horas más tarde... ¡Uy! Esto llegó hasta el punto de caducar. ¿Y si hacemos un bizcocho? ¡Qué bueno nos ha quedado! No tires la comida.